Estamos llegando al aeropuerto de Miami estoy aquí con mi cuñada, mi hermano mi primera vez viajando durante covid así que les voy a dejar saber como nos va el avión, ya me he montado en un avión desde febrero así que ya pronto estamos en Tulum tomando, comiendo, disfrutando y conociendo bueno, aquí recién aterrizando en Cancún para los que no saben, para poder ir a Tulum tienes que volar a Cancún y de ahí manejar una hora y media puedes alquilar un carro o seguro que sus hoteles ofrecen servicio de transporte y el aeropuerto también ofrece más servicios de transporte así que ¡vamos a tomar! bueno, esta es la casa por fuera es una casa con tres habitaciones está super cool, piscina privada se llama Casa Venado super seguro a ver, a ver, a ver, a ver bueno no, no no, no, no no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este trago que tiene tequila, mezcal, jugo de piña y sal de gusana a ver qué tal. Vamos a ver qué tal está la comida, pero el trago está delicioso. Vamos a ver qué tal está la comida. No puedo abrir mucho la cara, pero por las cordales, pero aquí vamos. Vamos a intentar esto. Qué delicia, perfección, delicioso. Tienen que probar los tacos en la carretera, en la calle, en la canasta. Y aquí tenemos nuestro menú de tacos callejeros. Aquí todo empapado, pero leaving the Mexican experience, ¿no? Bueno, so let's try these sopes. Y ahorita les digo qué tal. Bueno, déjenme decirles que se durmió delicioso. No se escuchó nada por la noche. Creo que es una de las ventajas de los AirBnBs porque están más retirados de la zona hotelera. Y bueno, miren esta vista. Aquí va a estar súper padre. Vamos a visitar cuatro cenotes, hay zip lining, hay canoeing. Nos podemos tirar de acantilados, se dice así. Y nada, pues ahorita vamos a desayunar y ahorita les muestro lo demás. ¡Suscríbete al canal! Bueno, estamos aquí y lo más interesante es que te puedes meter al cenote por ahí, por una otra escalera. O si eres más aventurero como yo, puedes hacer zip lining o tirarte de aquí. Oh God, vamos a ver qué tal. ¡Chau! 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 No sé cómo lo quieran decir. Vamos a ver qué tal es. Bueno, me voy a llevar el teléfono en la mano, pero no puedo hacer esto. Bueno, ya concluimos con el ziplining. Salimos de ahí arriba hasta allá y se vuelve a la playita en Canoe. Si quieren la información del tour, escriben en los comentarios como se guste. Bueno, acabo de salir del último cenote. Estoy aquí con mi guía, Mari. Hola, qué tal chicos, cómo están? Nativa aquí de la península de Yucatán. Así que si quieren su información, se los dejo aquí en la descripción. Y me pueden escribir al DM, pero de verdad que 100% la recomiendo. Super, super amazing tour guide. Muchas gracias, espero que te hayan gustado todo. Y bueno chicos, disfruten toda esta belleza que tenemos acá en la península de Yucatán. ¡Suscríbete! 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 para arriba para abajo para el centro para arriba Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Casa Jaguar, Rosa Negra, Gitano. Si recomiendo que vengan a Tulum, 100%. Si recomiendo que escojan hotel o Airbnb. Y nada, déjenme saber qué pensaron del video. Déjenme sus comentarios y suscríbanse si les gustó. Chao. Hasta la próxima.